Música De pueblo en pueblo, por las costas y llanuras De pueblo en pueblo, la montaña y el capital De pueblo en pueblo, danzas tambi y calipso De pueblo en pueblo, nuestra solidaridad Los turistas que vienen aquí vienen a ver aves Vienen a ver animales, quieren aprender de la ecología Quieren aprender del bosque húmedo tropical Estoy buscando cosas de buenos colores con la luz De la manera muy específica para mejorar la foto Y cuando llega la luz y la foto especial Las dos cosas y una cosa más Es como magia en mis ojos, en mi mente tambi Esta pintura que acabo de hacer de Dalila Ella fue rescatada en Guanacaste Y vive en el centro de rescate, Las Pumas Y tiene 6 años y me encantó Porque puedo pintar un animal con quien tengo una conexión Que esta vivo, no solamente de fotografía Pero si que existe, que esta allí En el programa anterior Lo invitamos para que continuaran con nosotros En un recorrido por Dominical del Cantón de Osa La semana pasada estuvimos en Aguas del Golfo Dulce Donde avistamos los delfines y ballenas Vibramos con un tour en aguas del Pacífico Sur Y con un paseo en una nave aérea ligera Y desde las alturas presenciamos el panorama Del Parque Nacional Marino Ballena Seguimos en esa zona pacífica Lo invitamos para que continúe con De Pueblo en Pueblo En su visita a Dominical, con su playa, río y su gente Vamos a conocer nuestros titulares En Dominical encontramos a un fotógrafo norteamericano Enamorado de nuestro país Que resalta la belleza de Dominical con sus fotografías Visitaremos las esplendorosas cataratas de Nauyaka A ella se llega a caballo Después de un emocionante recorrido por el bosque Y la finca ecoturística Barú Le ofrece la oportunidad de conocer más de cerca Las características del bosque lluvioso De la región Pacífico Sur Así que continúe con nosotros aquí en De Pueblo en Pueblo Dominical también es el Cantón de Osa Se encuentra a 33 kilómetros de San Isidro del General Su nombre se debe a una plantación de plátanos llamados Dominicos Que fueron traídos a América por la orden religiosa de los Dominicos Dominical es un lugar de turismo Tiene su oferta hotelera, su comercio y su hermosa playa Comparte las aguas del Golfo Dulce con Upita y Bahía La primera impresión que recibe el visitante antes de llegar a Dominical Es la belleza del río Barú Realmente es majestuoso Con orillas pobladas de árboles Característicos de la zona Dando mayor realza al paisaje Y mucha frescura Parte de la oferta hotelera de Dominical es el Hotel Villas Río Mar El Hotel Villas Río Mar ofrece una amplia Tenemos una amplia oferta para el mercado nacional y para el mercado extranjero Somos un hotel tres estrellas Muy enfocados en la parte ecológica Ubicados en la entrada de la península de Osa Contamos con 52 habitaciones distribuidas en diferentes tipos En tres tipos de habitaciones Y también contamos con cancha de tenis, spa, restaurante, piscina, una amplia piscina Y un centro de actividades Es un hotel rodeado de jardines que dan frescura y que van de la mano con la naturaleza Cerca del hotel están la playa y las tranquilas aguas del río Barú A orillas, al frente del río Barú y a unos 800 metros de la playa Somos un destino que permite las dos, una combinación de playa y montaña también Por lo exuberante y la naturaleza que nos rodea ¿Y qué otros destinos se pueden planear desde aquí? Bueno, de acá, como les decía, tenemos un centro de actividades Donde se pueden hacer tours de cabalgatas, de cataratas Tours de avistamiento de ballenas en diferentes meses del año También estamos rodeados por cinco parques nacionales, reservas Y pues entonces la gama de actividades que hay por hacer por acá es bastante amplia En el hotel Villas Río Mar nos encontramos a una mucama que es un artista con los paños del hotel Con mucha destreza hace varias figuras muy originales que luego coloca en la cama Para hacer más placentera la estadía del visitante Lo invitamos a Dominical y al hospedarse en el hotel Villas Río Mar En Dominical lo espera un tour muy emocionante Se trata de las cataratas de Naoyaca Y el paseo se lo brinda una familia que tiene una amplia experiencia de años Camino Dominical, viniendo por la ruta de San Isidro del General Y a pocos kilómetros antes de llegar a la playa Se encuentra la oficina de la empresa Aquí los turistas reciben instrucciones del paseo y recibe el caballo que los llevará al destino Mientras carvalga, el visitante se emociona con el paisaje característico de la zona Disfruta de la naturaleza Es un tour que se inicia a las 8 de la mañana que incluye aproximadamente a las 2 de la tarde Va a ser una aventura montada a caballo Donde vamos a hacer el primer recorrido de 20 minutos Y después los vamos a tomar un cafecito Para tomar fuerzas para ir a disfrutar de la catarata No les cuento más sobre la catarata Porque van a tener la experiencia de vivirlo en persona David, este tour empieza aquí en la carretera, ¿verdad primero? Sí, iniciamos en la carretera principal Vamos a bajar un kilómetro Normalmente en los carros propios O si no tienen transporte, se les da Y ahí iniciamos montando a caballo unos 20 minutos para el café Y otros 20 minutos hacia las cataratas En el camino podrá divertirse con las ocurrencias de los monos La primera parada es en la casa de Don Lolo Donde la familia lo espera con un desayuno El desayuno consiste en cafecito, jugo natural, pan casero El desayuno lo prepara la mamá y jefa de la cocina Y tiene la ayuda de sus hijas y nuera Damos fe de que cocina platos tradicionales que son muy sabrosos En tanto, el turista se divierte con los animales que se encuentran en el patio de la casa de Don Lolo Hay pavos reales Unas lapas muy amistosas Ay, no faltan los curiosos y divertidos monos cariblancos El visitante aprovecha para hacer sus fotografías que luego compartirá con sus amigos y familiares Bueno, la cabalgata va con rumbo a Naoyaca Es un trayecto más corto por entre los bosques que deja ver su esplendorosa vegetación Los caballos descansan para luego continuar por el sendero Se llega a un sitio donde el turista recibe las primeras instrucciones y le advierten sobre la belleza que ha de ver Esta rana roja, conocida como Blue Jeans, hace más interesante la corta caminata rumbo a las cataratas Naoyaca Que por cierto, en lenguaje indígena significa serpiente venenosa Y ahora sí estamos ante la presencia de esa majestuosa catarata Naoyaca Y David nos va a decir algunas características Por ejemplo, David, ¿qué altura tiene esas caídas? Tiene 45 metros de altura Aquí tomamos fotos y disfrutamos de esta hermosa catarata Luego vamos a ir a la siguiente catarata de 20 metros donde vamos a nadar y saltar de ellas Esta catarata ya tiene su fama internacional Sí, afortunadamente a las personas les encanta, les gusta mucho Son 25 años de dedicarnos a esta actividad Y ha sido motivo también de muchos reportajes, no solo de televisión, sino de revistas y prensa escrita Sí, hay muchas revistas, artistas que vienen a hacer reportajes o videos Entonces, hemos sido bendecidos por muchas personas ¿Esta visita ocurre todo el año? Sí, todo el año durante lunes a sábado Los meses más altos es de diciembre a abril Y después todo el año hay personas Este recorrido que se ha hecho desde la casa donde se desayunó Acá, bueno, no presenta mucho peligro, es fácil y es muy corto Sí, es fácil para todo tipo de personas, niños y personas adultas Son 6 kilómetros, pero es un recorrido muy agradable para todas las personas La impresión del turista es grande, se le nota en el rostro y en sus exclamaciones Realmente se está al frente de un esplendoroso paisaje digno de conocer Las cataratas naoyacas se encuentran en un cañón de aproximadamente 80 metros de ancho La primera que ustedes están apreciando mide 45 metros de altura en caída libre ¿Y cuál es la impresión del turista ante tanta belleza? ¿Puedes recomendar este lugar a tu familia o amigos? Sí, definitivamente les diría de venir aquí y visitar Ok, le preguntamos a ver si recomendaría esto a sus amigos y familiares Dice que definitivamente sí, que es un lugar maravilloso Entonces, ¿qué vas a hacer con las fotos? ¿Vas a ponerlas en Facebook? ¿Vas a uploadlas en el blog? ¿O qué más? Voy a ponerlas en Facebook, tal vez en Twitter He estado e-mailando y enviandolas a los miembros de familia Le preguntamos a ver qué iba a hacer con las fotos Si las iba a subir al Facebook, si las iba a compartir en el blog Dice que definitivamente sí las va a subir a su Facebook Las va a compartir con sus amigos y familiares Y además también las va a subir al Twitter Y aquí en las cataratas de Naoyaca estamos conociendo a unos peruanos Padre e hija, Víctor Valdivia y su hija Kimberly Y le vamos a preguntar qué le ha parecido esta belleza natural Kimberly Me ha parecido hermosa, he visto acá animales que no se ven en otros lugares He visto al mono de cara blanco, he visto a los tucanes Y a muchos otros animales, a las lapas Me ha gustado mucho la experiencia para aprender Incluye la naturaleza que no se ve en otros países Y esta caída tan extraordinaria de agua Está linda, ya estoy esperando para meterme al agua Eso sería allá abajo en la poza ¿Usted es estudiante de biología? Sí, estudio en Nueva Jersey Lógicamente esta visita le llena un poquito más de la cultura De nuestro país y de la cultura nacional Sí, de los ticos, mucho había escuchado y al fin se me dio la oportunidad Ver como la gente, la comida y la naturaleza que es lo que es bonito Bueno, don Víctor, ¿y a usted qué le parece? Una riqueza maravillosa que es una riqueza que En la parte emocionado, en la parte del recuerdo También va en la parte de conocimiento de la naturaleza, de la flor y la fauna Que es muy rica acá en este país Y el bello paisaje que tenemos acá con la catarata Es para recomendar a cualquier amigo que venga y disfrute esto Como estamos disfrutando nosotros acá Usted es un ex militar peruano ¿Cuál es el sentimiento de estar en un país donde no se tiene ejército? Me sorprendió y la verdad que me siento un poco confundido Que creo que es el único país en el universo que no cuenta con una fuerza armada Me parece que es muy necesaria también Porque de todos modos controla de alguna forma la parte de la región del país La seguridad nacional y contribuye al agradecimiento y el desarrollo del país en general Que bien que hasta en eso le hemos impresionado ¿Qué otros sitios piensan ir a visitar aquí de Costa Rica? De acá pensamos ir a José Manuel Manuel Antonio Posteriormente ir a San José también Conocer parte de San José Y ya posteriormente a retornar a nuestro país Bueno, este... Como le digo, de toda esta grandiosa naturaleza que cuentan ustedes Bueno, le agradecemos la preferencia por nuestro país Y nosotros también esperaríamos algún día visitar Perú Los esperamos por allá Para que también disfrutan y conozcan la naturaleza de nuestro país Y las costumbres, las comidas típicas, los paisajes Lo presentan allá también Como tienen ustedes bellas playas acá Todo es muy lindo por acá Y esta es la segunda catarata que mide 20 metros de altura en caída escalonada Formando al pie de ella una poza de aproximadamente mil metros cuadrados Con seis metros de profundidad Hay otras pozas de menor tamaño que pueden disfrutarse en familia El turista va de regreso extasiado de la belleza natural Y ya en la casa de Don Lolo les espera el almuerzo preparado por las manos de una mujer que cocina con cariño y con una experiencia reconocida Visitar las cataratas de Naoyaca confirma que Costa Rica tiene belleza para compartir y que se puede ser turista en nuestro propio país Después de este relax en las cataratas de Naoyaca los invitamos a seguir de pueblo en pueblo en dominical para que aprecie la experiencia cultural que vive esta comunidad Además conocerá el fotógrafo enamorado de nuestra flora y fauna y que sorprende con su técnica Ya pronto regresamos con todos ustedes aquí en De Pueblo en Pueblo Comenzamos este bloque con la alegría que provoca escuchar una marimba la alegría de mi Model D damit Gracias por ver el video Paul Gerase vino a Costa Rica, visitó Dominical en el Pacífico Sur y se enamoró a primera vista de la naturaleza. Con ese enamoramiento, lo primero que hizo fue tomar fotografías, una tras la otra, para atrapar toda esa belleza. Es un farmacéutico pensionado que ahora se siente como cualquier otro tico. Su experiencia como fotógrafo es de 30 años, y al cabo de tanto tiempo ahora se permite utilizar una técnica que recrea y embellece aún más sus fotografías. Yo hice mucha investigación por la internet, quería vivir donde hay muchos colores y mucho verde y belleza de los ríos, de fauna, de aves, de toros. Y por eso yo llegué aquí. Paul se da a su tiempo para disparar porque con sus fotografías quiere resaltar nuestra belleza y quiere invitar a más turistas a visitar nuestro país. Estoy buscando cosas de buenos colores con la luz en la manera muy específicamente para mejorar la foto. Y cuando llega la luz y la foto especial, las dos cosas y una cosa más, es como magia en mis ojos, en mi mente también. Las trabaja en computadora de una manera muy creativa. Por ejemplo, si yo quiero tomar la cara de un ave comiendo un insecto, voy a hacer más foco en esa parte de la foto. Y en la computadora yo puedo cortar la cosa que no quiero en la foto. So, en esa manera yo puedo hacer lo mejor. Lo que hace con sus fotos es retocarlas para darle el mayor grado de expresividad. Ahora tiene la esperanza de publicar algunas en libros especializados. Por ahora, sus fotos se convierten en postales disponibles para el turista. También, en los próximos meses, se dispone a fotografiar aspectos relevantes de nuestra cultura popular. Para usted, ¿qué es un buen fotógrafo? Oh, ¿qué es un buen fotógrafo? Tiene que tener su cámara consigo todo el tiempo. Es lo que no puedo hacer, pero estoy tratando. Ahora estoy retirado, tomando muchas fotos, voy a llevarlo conmigo siempre. Pero también para ser un buen fotógrafo es para no solo capturar los animales y la naturaleza, pero tenerlo de una manera especial y para enseñar la cultura de Costa Rica también. Si puedo capturar la naturaleza con la cultura para combinar los dos, voy a sentir como un buen fotógrafo. Es una fotografía con mucha sensibilidad y con ella aprende a querer más y más a nuestro país. Dominical también tiene otros personajes venidos del extranjero que con el tiempo se convierten en unos enamorados de primer orden de la belleza de Costa Rica. Mari Simonón es una de ellas. Vino de Bélgica y llegó a Costa Rica para quedarse. Tiene 14 años de vivir en Dominical. Es autodidacta en el arte pictórico y tiene una preferencia por los felinos. Los felinos me encantan, tengo un gran amor por ellos, los encuentro muy especiales. Me gustan todos los animales, pero los felinos tienen un lugar especial en mi corazón. Y sé también que hay muchos felinos en peligro en Costa Rica. Están intentando salvarlos, rescatándolos y por esto estoy haciendo una serie de pinturas de los felinos de Costa Rica. Entre los felinos, el puma ocupa un primerísimo lugar en su obra. Sí, especialmente esta pintura que acabo de hacer de Dalila. Ella fue rescatada en Guanacaste y vive en el centro de rescate Las Pumas y tiene seis años. Y me encantó porque puedo pintar un animal con quien tengo una conexión que está vivo. No solamente de fotografía, pero sí que existe, que está ahí. Y eso me inspiró a hacer la serie de los felinos. El paisaje marino está también presente en su arte. Me gusta mucho lo que es todas las especias que hay en el mar. Y me gustaría hacer una serie de ellos también. Tengo muchos proyectos. Espera que sus pinturas encuentren un lugar preferencial en algunas casas de costarricenses y extranjeros. Asimismo, espera hacer una exposición para despertar la sensibilidad por nuestra naturaleza. Pedro Monzón es un verdadero promotor cultural en Dominical. Tiene diez años de vivir en el país. Es dueño de una galería que promociona a los artistas. Gracias por estar en Dominical. Es un punto de aquí de la Costanera Sur que apertura lo que es nuestra experiencia cultural en la zona. Aquí en esta modesta galería lo que pretendemos es mostrar un poquito de lo que es el aporte cultural de los diferentes artistas de nuestra zona. Especialmente dentro de lo que es pintura, escultura y manualidades. Son obras que denotan originalidad y guardan un estilo característico de amor a la naturaleza. Fundamentalmente para nosotros esta unión que hay entre lo que es el mar y la montaña y la gran cantidad de especies que nos rodean son el motivo fundamental para manifestar nuestro aprecio y nuestro amor por las bellezas de esta zona sur. Estamos en la parte externa de la galería y tras mío pueden ver el trabajo de una artista muy interesante. Se llama Ana Navarro. Ana tiene un estilo impresionista. Ella tiene un pincel muy grueso, pero a la vez le gusta detallar los efectos de la luz en sus composiciones. Por ejemplo, como verán ustedes, en la cascada que tengo atrás mío, ella resalta las formas en general, pero deja al apreciante de descubrir los detalles de la luz que especialmente a ella le gusta mostrar en sus cuadros. Aquí tenemos un modesto aporte de mi parte. Este es un homenaje a lo que es la fiesta de los diablos, allí en Curré, que es un pueblo boruca. Y bueno, lo que pretendí representar aquí es la danza tradicional de los borucas, pero imaginándome cómo se celebró hace unos años cuando ellos aún vestían sus trajes tradicionales. Representando a Coax Tram, que es el espíritu del bosque, que es el protector, los diablos con sus máscaras y enfrentándose contra el toro, que representa a España. La dualidad del sol y la luna en una simbiosis de lo que sería nuestro corazón cultural. Y ahora tenemos a una excelente paisajista, se llama Lucía Granaos, es de San Isidro, y ella es una espléndida detallista y delicada en su uso de color, como verán en esta puesta de sol en un pasaje típico de la costa del sur de Costa Rica. Y ahora tenemos una artista muy colorida, muy alegre, se llama Johanna Padilla, y como verán, ella muestra en sus trabajos la fusión y la armonía de todas las especies, tanto del bosque como del mar. especialmente en un color bastante alegre y con un detalle de pincel muy fino. Johanna Padilla para ustedes. Y recuerden, todos esos trabajos están en exposición en Mamaquilla Gallery de Dominical. Disfruten del siguiente baile. ¡Gracias! 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 Al regresar visitaremos Finca Barú que cuenta con varios tours para que el visitante tenga un mayor conocimiento y disfrute del bosque lluvioso. También conoceremos cómo los jóvenes aprovechan la temporada de olas altas en Dominical. Siga con De Pueblo en Pueblo aquí en su canal 13 y ahora con retransmisión los sábados al mediodía. Playa Dominical es una de las más visitadas del país. Es limpia y cerca se encuentran negocios para hacer más placentera la visita. Cuenta con parejas de policías turísticas para garantizar más la seguridad. También cerca de la playa se encuentran pequeñas tiendas con variedad de artesanía que algunos compran como recuerdo de su estancia en Dominical. Se encuentra de todo, en madera, tela y otros materiales. La exposición permanente de los artículos le da mucho colorido a este lugar. Francisco Vargas es uno de los diez chinameros que hay aquí en Playa Dominical y nos va a decir cómo le está yendo en esta temporada. La temporada es baja. En esta temporada decimos, en la temporada alta, buena, ahorita viene nada más la temporada de la ballena, que ahorita ya viene este mes entra. Y que viene un poquillo gente de todos lados, de Guanacaste y todo, pues solo ve las ballenas. Y pues ahí muere en octubre y hasta llegar otra vez en diciembre. Pero siempre hay que estar por aquí, ¿verdad? Todo el tiempo. Yo mantengo todo el año. Pero si de aquí vengo lluvia o no lluvia, siempre vengo y me mantengo. Y la fuerza seguro. Háganos un repaso del tipo de artesanía que se vende aquí. Lo que más se vende son las pulseras. Lo que es artesanía en madera, cocobolo. Que uno es de Sarchí. Viene Sarchí y otra gente la viene a traer de la juela. Otra viene de San Carlos. Viene acá, entonces uno le compra a ellos para ayudarles y ellos los ayudan a uno a hacer un precio para que uno le ponga un precio más o menos para uno ganar. No gana demasiado uno. Lo que gana como con 500 mil pesos es lo que le está ganando a cada cosa. Asegura este comerciante que el turista regatea siempre los precios, en especial el norteamericano y el costarricense. Pero aún así rescata que el gringo es quien más le favorece en la compra. ¿Qué es? Que nosotros los ticos no apreciamos lo nuestro. No apreciamos lo nuestro. Correctamente. Los ticos no apreciamos lo de nosotros. Playa Dominical se distingue por la aventura del surf. Tiene temporadas privilegiadas por oleajes propicios para este deporte recreativo acuático. A los surfistas avanzados se les recomienda Playa Dominical para este deporte entre los meses de octubre y noviembre. Un joven dedica tiempo al surf y destaca como entre los mejores de Dominical. Tiene 12 años de practicarlo con buenos resultados. Tenemos unas condiciones de olas muy buenas. Más que todo ahora en temporada y viernes se vienen unos oleajes bien fuertes. Tenemos una ola que es tubular con buena forma. Lógicamente viene mucho turista internacional a hacer sus prácticas. Turista nacional e internacional que viene a visitarnos acá por las excelentes horas que tenemos. ¿Ustedes tienen una asociación de surf? Tenemos un equipo aquí de surfistas que se llama Dominical Surf Team y representamos a Dominical a nivel nacional. ¿Cuál es la mejor temporada para la práctica de este deporte? Este, invierno y un poco, al terminar invierno, ahí tenemos unas buenas condiciones de olas por el cambio de clima. Cuando no está surfeando, se desempeña como salvavidas en la playa al servicio de cualquier emergencia en Dominical. Cerca de Playa Dominical, un personaje sobresale por su excentricidad personal. Se viste con un traje de novia para hacer su espectáculo en algunos centros nocturnos del pueblo. Aquí encontramos un personaje en Dominical, un artista que se hace llamar Mireya. Mireya, ¿cuál es la idea de vestirse así como una doncella? Yo, digamos, estoy, digamos, bueno, soy artista, digamos, de todo el mundo casi, y mi sueño, digamos, ser un poco artista, bueno, alcancé la meta, pero, y en Costa Rica, digamos, estuve en varios círculos, aprendí algo como ballet, digamos, manejar fuego, cuchillo, y llegué a los Estados Unidos, esto no es porque, digamos, nunca ha dado más hostiles, pero me ha dado un poco de miedo. Después me encontré con una gente que es un artista, me dijo que yo trabajaba muy bien y que se quería aprender más, y entonces ya viajé por todo el mundo, y empecé a tomar tigres, y estuve casi siete años en todo el mundo casi. Considera su trabajo como una actividad artística, canta y baila con una máscara de fantasía. Esto es parte de su arte. Pero es un personaje que se transforma. Ahora lo vemos en su fase de artesano. Hace trabajos con material que se encuentra en la playa. Las hojas secas de las palmeras se convierten en materia prima para sus máscaras. Lo mismo ocurre con piedras que pule y con ellas hace algunos dijes. Y mientras trabaja al aire libre, el turista lo ve y aprovecha para comprar alguno de sus artículos. Es un personaje muy apreciado por su singularidad y su excentricidad. Puede vérsele siempre cerca de la playa, en su pequeño rancho protegido por bolsas plásticas. Llegó a Costa Rica en 1970 con la idea de criar ganado. Al conocer las virtudes del bosque lluvioso y lo frágil que es, decidió abandonar esa actividad para dedicarse exclusivamente a desarrollar el turismo ecológico y la hotelería. Hoy lo hace en la finca Barú de Dominical. Cuando yo vine, esto estaba en repastos. Aquí donde estamos en este momento era una rosal. Toda la basura estaba deforestada. En la parte alta todavía había bosque. Era muy diferente, como casi la mitad de la tierra estaba deforestada. Ahora su finca es un refugio de vida silvestre muy visitado por turistas y estudiosos. Los turistas que vienen aquí vienen a ver aves, vienen a ver animales, quieren aprender de la ecología, quieren aprender del bosque húmedo tropical. Cuenta con siete kilómetros de senderos que aprovecha para ofrecer varios tipos de tours, algunos con guías y otros sin ellos. Tenemos tres tours de avistamiento de aves que son muy populares, pero especialmente en verano. Hay, aparte de eso, hay dos tours de canopy. Uno que es una escalada de un árbol. El árbol es de 30 metros de alto, es muy grande. Y escalan hasta la copa del árbol usando equipo especial. Después hay un tour de canopy tradicional con cables. Hay un tour que va a unos petroglifos, lo llamamos el bosque precolombino. También hay una caminata nocturna que va para dos horas en la noche. Las noches son para ver insectos y ranas y para acampar. Cuenta con una torre para observar aves. Un tour es para ver las orquídeas. Hay 11 tours más para los distintos gustos. El turista busca tranquilidad, busca la comunión con la naturaleza. No son tours de adrenalina, sino más bien con un sentido ecológico. Tiene además seis cabinas para el disfrute familiar. Ay, como si fuera poco, ahora la finca Barú tiene un laboratorio que investiga y protege la tortuga marina. Realiza un estudio sobre las rutas de insectos. A sus instalaciones asisten grupos de investigación y líderes comunales para analizar proyectos sociales. La idea es generar conocimiento en la zona para poder proteger y conservar mejor esta belleza que nos han regalado. Aquí también pueden venir grupos universitarios ya debidamente identificados y orientados. Claro, se coordinan con nosotros. Casualmente hoy recibimos a la Universidad de Costa Rica. Hemos recibido universidades internacionales y nacionales. Y este año hemos recibido visitas y no hay ningún problema. Se pueden coordinar, pueden llamarnos a nosotros. Y las instalaciones están disponibles. Y las instalaciones están disponibles. Estamos despidiendo de estos dos lugares, Ubita y Dominical, del Cantón de Osa de Punta Arenas. Agradecidos con Rafael Calderón, que fue la persona que nos invitó a venir a estos lugares para conocer a su gente, pero sobre todo esas maravillas turísticas. Y también satisfechos con una sopita de cabeza pescado con leche de coco que nos hemos comido. En realidad, vamos muy contentos por el trato que nos dieron por la hospitalidad y por darnos la oportunidad de conocer todos estos lugares. Jimena. Así es, Fabio. Muy satisfechos y súper bronceaditas, como ustedes pueden ver. Sí, se le nota. Sí, ¿verdad, Fabio? Sí. Bueno, también los invitamos a ustedes a que visiten Ubita y Dominical. Nos vemos el próximo domingo. ¡A bailar con barranpitos! ¡A cogerse, rey, carajo! ¡Eh! ¡Eh! Entrando en los cafetales, mira allá va mi morena, tan llena de ilusiones, muy felices su faena. Se mira un rayo de sol que se penetra en la arboleda, el café que tiene años bendiciendo nuestra tierra. Caminando en el sendero, el café en las manos llenas, campesinos van alegres, la cosecha está muy buena. Que lindo con el café, estar en el capital, se miran a la mariposa, los paparillos con su cantar. Doscientos años atrás, Costa Rica vio la ser, una linda tradición que da alegría y emoción. Que lindo con el café, estar en el capital, se miran a la mariposa, los paparillos con su cantar. Doscientos años atrás, Costa Rica vio la ser, una linda tradición que da alegría y emoción. Madurando el grano de oro, quedan verdes y pintones, se dejan pa' que otro día lleguen los reconectores. Al comenzar ya la tarde, van dejando sus labores, mujeres, hombres valientes, felices, trabajadores. Caminando en el sendero, el café en las manos llenas, campesinos van alegres, la cosecha está muy buena. Que lindo con el café, estar en el capital, se miran a la mariposa, los paparillos con su cantar. Doscientos años atrás, Costa Rica vio la ser, una linda tradición que da alegría y emoción. Que lindo con el café, estar en el capital, se miran a la mariposa, los paparillos con su cantar. Doscientos años atrás, Costa Rica vio la ser, una linda tradición que da alegría y emoción. Doscientos años atrás, Costa Rica vio la ser, una linda tradición que da alegría y emoción. Que lindo con el café, estar en el capital. ¡Eh!